¡Tu puta madre! ¡Me mató de un golpe! ¡Vamos, esposo! ¡Por ahí van a encontrar una roja y una espada! ¡Eso es muy loco! No tengo nada, Alec. No, bro. Es el que sale de morir, bro. Es permamuerte. ¡Permamuerte! ¿Desafío? He muerto más que en todas las luces. ¡Desafío, cabrón! ¡Locura, ladrón! Duérmete. No se durmió, güey. No funcionó mi plan. ¡Oh, my God! ¡Tú, pinche bruja pendeja por tu...! ¡Ah, pinche! ¡Toro de mierda! Cambió el focus, güey. ¡Dios! ¡Cuántas cosas! ¡No, Latte! ¡Sos mías! ¡Me lo vio ratear todo, bro! A ver, ven y te doy, ven y te doy. Sí, yo había encontrado muchas cosas. ¡Están todos aquí conmigo, bro! ¡Todos me quieren follar, Dios! Ey, 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 que el admin nos tire un arma encantada de Netherite. ¡Jeeezus! ¡Jeeezus! ¡No, my God! ¡Esta p***! ¡Así haré con un arma atrás como sí! ¡No, trae con un arma! El del ancha, el del ancha está bien rojo. ¡Qué pedo que hace! ¡Oh, shit! ¡Rosé va! ¡Mate! 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 ¡P***! ¡El pueblo, el pueblo! ¡Mira el pueblo, güey! ¡Está volando! ¡P***, ¿qué hiciste, güey? Nadie tiene comida. ¡Güey, quítate el creativo, Pablo! ¡P***, p***! ¡P***, p***, p***! ¡P***, p***, p***! ¡Está increíble!